¡Leonela! 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 ¡Y la vuelta, leonela! ¡Y la vuelta! ¡Bien sexy, bien sexy, la vuelta! ¡Bien sexy, una vuelta! ¡Vamos ahora! ¡Pase la vuelta a Leonea! Del padre, del hijo, del amigo De la madre del presidente Quíganos por tu deseo Tu deseo Esta es la cumbia de los sacos Sáquenos, sáquenos, sáquenos Desde los dos vencedos Aquí hay el reto de los dos Cielo, cielo Cielo, cielo Cielo, cielo Un tema de balanza, sí o no En el fin de semana Llega la canción Cielo, cielo, cielo Cielo, cielo, cielo Quédanos, sí Quédanos, sí Alejo, ¿qué tiene más sabor? De la madre del centro del corazón De la madre del corazón Cielo, cielo, cielo La mejor amiga, cielo Cielo, 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 cielo Cielo, cielo, cielo Corazón, yo he cantado De la madre del centro del corazón Quédanos, quédanos, quédanos De la madre del corazón Guédanos, quédanos, quédanos Muy bien, muy bien.